Hola chicos y chicas, bienvenidos a este video tutorial en el cual vamos a... pequeño video tutorial en el cual les voy a enseñar a configurar y emular los dos Cruising War y Cruising USA estos juegos de carreras arcade de Midway y Nintendo ya que estos suelen ser digamos un poco complicados para algunos quizás emularlos al principio porque hay que hacer una serie de pasos muy simples pero quizás algunos no lo sepan así que para ello vamos a... voy a hacer este tutorial vamos a comenzar primero descargando las Rooms digamos yo ya las tengo descargadas acá como pueden ver en el escritorio bueno vamos a elegir esta página de Muparadise que digamos que actualmente las Rooms que están ofreciendo de la saga Cruising tanto el Cruising USA como el Word ya viene dumpiada una vez que la descargan, viene dumpiada con un archivo que es el... ahí se los muestro, que es este el C31 Bot y en la mayoría de las páginas de Rooms este archivo no lo tiene con lo cual significa que al no tenerlo no lo van a poder emular el juego lo van a meter en la carpeta Rooms del MAME y cuando vayan a darle para ejecutarlo les va a saltar un error de que necesitan este archivo ¿por qué? porque no lo tienen la mayoría de los puntos RAR ¿no? en este caso Muparadise se ve que ya las ofrece bien dumpiada así que directamente vamos a la sesión de Rooms buscamos con la letra C acá y bueno acá van a ver que tienen Cruising USA tienen 3 Rooms para descargar y la del Cruising World tiene... hay varias bueno la... digamos la real, la verdadera, que se tienen que descargar es esta la para el Cruising USA es la revisión L4.1 y para el Cruising World necesitan la revisión L2.5 una vez que descargan las Rooms correspondientes esto ya lo cerramos bueno le quedan estos, ya está lo único que hay que hacer es abrir el MAME ir a la carpeta Rooms eh... claro, la carpeta raíz del MAME en la carpeta Rooms como pueden ver, ven que hay varias carpetas elegimos la carpeta Rooms y acá donde tenemos todas las BIOS y todas las Rooms metemos estas dos listo una vez ahí, vamos a abrir el... el emulador vamos a empezar con el Cruising USA lo iniciamos ahí dejamos que cargue lo primero que hay que hacer en principio es apretar la tecla TAB del teclado ven que les va a saltar esto que... la primera vez que lo vayan a ejecutar les va a decir que... se va a resetear todo de fábrica así que hay que... digamos hacer una serie de pasos para que se pueda empezar a jugar a StarCade en principio vamos a apretar la tecla TAB vamos a entrar a este menú y vamos a ir a las opciones de video acá podemos cambiar entre Dashboard Standard y Pixel Aspen esto significa para cambiar esta parte de acá abajo los controles de acá abajo para que lo saquemos si nos gusta que quede así bueno, se lo dejamos pero si queremos que ocupe toda la pantalla lo dejamos en 4 o 3 que sería lo normal como segundo paso vamos a configurar el joystick o teclado para esta máquina como dice ahí entrada esta máquina ahora lo que vamos a hacer acá es configurar el joystick tanto del mando o del teclado o de las dos cosas como quieran usar ustedes estos vendrán a ser los cambios manuales si al juego lo van a jugar en modo manual le asignan un botón o una tecla a cada cambio cambio 1, cambio 2, 3 y 4 esto como yo no lo uso yo siempre juego en automático aprieto Enter la tecla X y lo desactivo podemos configurar la radio para que un botón sea podamos cambiar entre pistas de audio de la radio yo en este caso lo voy a hacer con el L1 del mando voy a configurar el mando estas son las vistas tres tipos de vistas tiene el juego vamos a configurar por ejemplo la vista 1 que sea el R1 la vista 2 que sea el R2 y la vista 3 por ejemplo en mi caso el triángulo este que dice Paddle Analog no se toca y esto sería el movimiento del coche para izquierda y derecha acá ven que está configurado con el teclado así que yo lo voy a configurar con el Joystick le doy Enter y a la derecha ahí está izquierda y derecha con el Joystick Joystick 1 ve que dice Joy 1 bueno estas dos nos lo tocamos y este sí ven que está configurado por default para que sea con el botón 0 dice ahí y la tecla control vamos a darle Enter y yo aprieto por ejemplo la X en el Joystick este es el botón de acelerar el que dice Player 1 Pedal 1 Análogo Ink este vendría a ser el pedal de acelerar vamos a pasar a este ahora el pedal 2 este es el de freno en este caso el cuadrado le voy a dar bueno este es el Star para comenzar la partida le voy a dar con el Star del Joystick y este es para meter monedas COI para el Joystick 1 y lo voy a hacer con el botón Select listo una vez configurado esto es importante que primero configurar el Joystick para saber que botón es cual ya tenemos configurado el pad para manejarlo a la izquierda y derecha tenemos configurado para acelerar y tenemos configurado para frenar salimos y ahora sí vamos a configurar esta parte dice acá prácticamente básicamente está diciendo que no toquemos nada no que centremos el volante en este caso claro como tenemos un Joystick o un teclado no hace falta centrarlo ya está directamente centrado así que directamente apretamos la tecla F2 ahí está ahora nos está diciendo que mantengamos lo máximo posible hacia la izquierda ven que dice ahí left mantenemos con el Joystick o con el teclado hacia la izquierda lo mantenemos apretado y mientras lo mantenemos apretado apretamos la tecla F2 lo mismo ahora pero para la derecha mantenemos hacia la derecha no lo soltamos y apretamos la tecla F2 y ahora me está pidiendo que apriete el botón de acelerar y no lo suelte que lo apriete hasta el fondo y aprieto la tecla F2 con esto el juego me está configurando cada botón y ya está ahora lo que resta es simplemente jugar metemos ficha bueno a esta máquina por default había que meterle tres fichas acá es importante esto que por ahí con el Joystick o con el teclado claro como no es un análogo no le podemos dar la digamos la dirección exacta fíjense que ahora yo voy a pasar por ejemplo para elegir Easy cualquiera de esas tres hice Easy y lo voy a soltar y se me va a volver al medio ven que pasa rápido eso es porque estoy usando controles digitales y no un volante un volante como los de Arcade o un análogo que con un análogo si lo voy moviendo de a poquito para el izquierdo o para la derecha me toma bien me va eligiendo bien las pistas esto lo simplemente lo pueden utilizar con el mouse con el mouse lo pueden manejar esta parte de selección ahora le voy a mostrar ven que puedo elegir con el mouse lo puedo elegir tranquilamente acá elijo automático con el botón de pedal de acelerar y acá lo mismo también con el puedo elegir con el con el mouse puedo pasar entre los coches con el mouse porque si uso el joystick digital o el teclado cuando elijo por ejemplo el que está más a la izquierda y lo suelto digamos que el movimiento se vuelve a centrar ¿no? solo entonces acá en esa parte es recomendable usar el mouse y después que terminan de elegir y que ya empieza la carrera tienen que apretar de vuelta el joystick para que se lo reconozca porque si no le va a quedar marcado como con el con el mouse porque como claro como estaban eligiendo en esa parte entonces es como que cambiaron de dispositivo entonces en vez de usar el el digamos la tecla de dirección con el joystick se las va a tomar con el mouse entonces que hay que hacer volver a apretar digamos las direcciones ¿no? la cruceta del joystick para que vuelva a elegirse ¿no? el joystick ahí está ahí ven que lo estoy manejando con el joystick lo más bien con la tecla L1 le cambiamos el sonido las pistas de radio con R1 le cambiamos las vistas con R2 también que yo lo había configurado así recién y con el triángulo me pone la vista más alejada que son tres tipos de vistas pero los pasos que hay que hacer por ahí hay algunos acá capaz que no saben inglés y claro no van a entender qué es lo que hay que hacer en esa primera parte y ven que es algo sencillo vamos a hacer lo mismo con el cruising world lo iniciamos les va a aparecer esto cuando inician el cruising world también entonces lo mismo en primer lugar van a ir al menú en el video en el modo video le cambian el aspecto si lo quieren con los botones ahí que se vean o estándar yo siempre lo suelo dejar en estándar y como segundo paso le cambiamos la le configuramos el joystick estos eran los cambios si van a jugar en manual le asignan un botón la radio le asignan un botón también el tipo de vista no en este caso no tiene 3 en este caso tiene 4 vamos a configurarle las 4 vista 3 y vista 4 ahora este no lo tocan vamos a configurar izquierda y derecha esta es la tecla para la izquierda y esta para la derecha obviamente es importante configurar esto primero antes de hacer nada ahora vamos a configurar el acelerador que es este ustedes lo ponen a su gusto cada tecla o cada botón del joystick yo para el acelerador le pongo lo que sería la cruz o la x no en el mando de en el mando y el cuadrado acá para el botón de frenar de frenado bueno ahora el start para comenzar la partida para comenzar la partida y para meter fichas coin 1 con el select listo una vez configurado lo mismo con la tecla X salimos de este menú y ahora en esta pantalla directamente no tocamos nada simplemente le damos a F2 el volante o el control ya está centrado acá apretamos la dirección izquierda y la mantenemos lo mismo pero para la derecha lo mantenemos y apretamos F2 y ahora con el botón de pedal el acelerador lo apretamos y lo mantenemos siempre manteniéndolo no hay que soltar mientras mantenemos los botones apretamos F2 si le aparece esto con la tecla del signo de interrogación tanto el que abre la interrogación como el que cierra es para subir y bajar que están los dos juntos entonces ponen exit domain menú y apretan la tecla F2 y acá lo mismo eligen exit y ya está ya ahí se supone que ya tendría que estar configurado ahí está metemos la ficha acá podemos elegir con el es recomendable usar el mouse que ya por default está configurado no hay que configurarle nada al mouse y acá lo mismo ahora sí una vez que terminamos seleccionar con el mouse apretamos de vuelta el joystick para que reconozca el joystick y ya está ven que el juego va a lo más bien tenemos todo configurado configuramos hicimos esos pasos para poder configurar al inicio que es bastante simple vamos a salir así que esa es la manera correcta de configurar los dos cruising usa y war y nada espero que les sirva este tutorial y puedan jugarle y disfrutarlo así que nos vemos en la próxima con más video gracias 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 gracias